Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y mis siguientes invitados son tres actores de la serie Al otro lado del muro Recibamos a Elizabeth Grimaldo, Jonathan Freudman Y Alexis Vanegas ¡Hola! ¡Amigos! ¡Bienvenido nuevamente a Alegría, a Ewe! ¡Gracias! Bienvenidos a Noches con Platanito Gracias por estar aquí Gracias por invitarnos Elizabeth, qué mujer tan linda eres ¡Ay, muchas gracias! Lo que me encanta de ti es que eres una chica súper dulce Pero se ve que tienes tu lado rebelde, ¿no? Pues sí ¿Cómo eras? Cuéntanos, ¿cómo eras de niña? Pues de chiquita yo tuve esta etapa en la que estaba en un concurso cuando tenía 12 años Y no podía ir a la escuela, no podía ir a patinar ¿Concurso de qué era? De canto Se llamaba Canto Conmigo ¿Canta Conmigo? Sí ¿Fue un concurso famosísimo en Panamá? Sí, fue el primer concurso de canto para niños Y fue una experiencia muy linda Pero que, o sea, te tenían como apartada de aislada totalmente Aislada de... Yo era bien cavernícola ¿Cavernícola? Yo era bien cavernícola ¿Por qué cavernícola? Porque yo era de las que yo veía una piscina y me tiraba con todo ropa Ahí va O sea, te les escapabas a los productores, a los directores, a toda la producción Que mi mamá era muy... No, no puedes tomar sol porque te vas a poner fea Tienes que estar bonita para el concurso, ¿no? Claro, es lo que quiere tu mamá, que estés bien, ¿no? Entonces, no, no puedes correr porque si te rompes la pierna Entonces ya no puedes ir para el concurso Entonces yo, a mí me encantaba jugar Yo era súper, veía un árbol y me trepaba Veía el agua y me tiraba O sea, eras la cavernícola Era muy cavernícola Y la revoltosa de la producción Exactamente Ay, qué padre Y ahora de grande, ¿cómo eres? Pues igual Sigue siendo el cavernícola Oye, Jonathan Me estabas platicando Oye, que una vez estabas ligando por Tinder y algo te pasó muy bien Y fuiste víctima del catfish Fue el único Tinder que hago y me hacen catfish, brother Pero explícanos exactamente qué es el catfish Mira, yo no sabía qué era catfish De repente yo le muestro a mí y digo Mira, brother, tuve un match y todo Me dice, brother, ese es catfish Y yo, ¿ah? Y yo, como un pez ¿Cómo así, bro? O sea, ¿qué digamos? ¿Que te dan ukulele por guitarra? Bro, un catfish es cuando tú ves una foto de una persona Y cuando la ves en persona Es totalmente diferente O sea, tiene rasgos de la foto Pero no es la misma persona Es photoshopia Este, o muy buen ángulo Ahorita que lo estoy diciendo A mí una vez me hicieron catfish ¿Cómo? No, sí, me tocó también O sea, ¿viste la foto y dijiste qué? No, no, no Y citas ciegas y todo Y de repente... ¿Cuál? ¿Cuándo te diste cuenta? No, hombre No, no era catfish Era cat shrimp Un camarón No, 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 no Tú, por ejemplo, Alexis ¿Cómo eres? ¿Tú sí te metes al internet? No, no O sea, bueno, sí ocupo luego las redes sociales Pero soy más de, no sé, ir a algún bar O no sé, el antro Pero ya en el bar nadie se habla Todos están en el celular No, no, no Soy más de, por ejemplo, un barcito Unas cervecitas, platicar A lo mejor en la mesa de enfrente Hay una chica que me gusta Y las miradas, ¿sabes? O sea, soy más de eso Pero tienes un talento que enamora a las chicas Y sobre todo ahora Tatúas Tatúo, sí Bueno, pero es una historia medio rara Porque, o sea, yo desde chiquito sé dibujar, ¿no? O sea, se me dio perfectamente bien Y cuando pasó el tiempo Un día mi hermano llega a mi casa y me dice Oye, ¿sabes qué? Pues ya no tengo trabajo, ¿no? Y necesito seguir con lo mío del tatuaje Y las perforaciones, todo eso Y yo tenía un negocio de ropa Pues lo modificamos, todo Hicimos, vendíamos ropa Hacíamos tatuajes Este Y en dos semanas yo aprendí a tatuar El problema fue Tu primer tatuaje Mi primer tatuaje ¿Pero a quién se lo hiciste? A una chica en la parte de atrás Un sol y una luna ¿Pero te inventó la máquina? No, pues es que con mi hermano ahí No se veía la máquina O sea, la tenía que calibrar Y tú y yo no sabía Ahí, sí, la máquina La máquina, no, de verdad Aparte no sabía O sea, no sabía calibrarla Y mi hermano me dice ¿Qué onda? Le digo, no sé Y me la echó ahí Oye, sí, sí, todo bien Sí, todo bien, todo bien Y al final le dije ¿Sabes qué? Yo ya estaba mal Ya quedó el tatuaje Cuando lo ve dice Oye ¿Es normal? Este es un eclipse O sea, es una luna Pero con muchas nubes, ¿no? Le digo, sí Estaba nublado Va a pasar el tiempo Y se va a ver mejor Qué buena historia Y por ejemplo Tú sí te metes mucho a las redes De hecho tienes hasta un personaje Chistosísimo Que... Cuéntanos de ese personaje Ahí en Instagram Ay, pues la Mirna La Mirna La Mirna La Mirna salió de un relajo Tiene una bocota la Mirna Unos ojotes Pero aparte ¿Cómo habla? Háblanos como Mirna Oye De ella ¿Por qué no le enseñas a Jonathan A hacer Explícame cómo hago a Mirna Sí, deberías aprender Para que no te hagan el catfish Sí Si a Mirna no le gusta algo Le voy a decir A mí no me gusta así A mí no me gusta así Oye, eres buen alumno Ha salido el Mirno El Mirno, sí Vamos a inventar un personaje En tus redes sociales Sí, el Mirno Y a mí no me gusta A mí no me gusta así Oye, y ahora están Al otro lado del muro Al otro lado Al otro lado del muro ¡Ya! ¿Cómo se la pasaron en la grabación? Bueno, ya nos dejaron que... Tú eres como que la tremenda Ahí en la grabación Oye, pero muy buena novela Muy buena serie Ay, sí Excelente Fue una experiencia increíble A mí me encantó, la verdad Pero, pues Ahí con la panza Ahí fue complicado Para ir para el baño No ¿Es pesada traer esa...? Sí, se supone que pesa Lo que pesa una barriga De verdad de nueve meses ¿Y para qué hacen eso? O sea, la gente no la siente en la tele Para uno, la actriz Pues sentirlo Sí, y la verdad Sí te ayuda Para caminar y todo eso Pero, pues todo un protocolo Yo para poder ir al baño ¿Y ustedes cómo la pasaron? Oye, estuvo también Uriel el Toro aquí con nosotros Sí, de verdad Ya han venido casi todos Del otro lado del muro No, ese Uriel el Toro es Súper bueno Yo me llevé súper bien ahí En las grabaciones Y bueno, nos hicimos súper cuates La verdad Qué padre Qué padre que están aquí Con Platanito Gracias Gracias por platicarnos Tantas experiencias Gracias Gracias